Cada vez que hablamos de la cruz, estamos hablando del sacrificio mismo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo la cruz? ¿O qué hizo Cristo en la cruz por nosotros? Número uno, ahí se estableció la amistad entre el hombre y Dios. Es decir, usted y yo éramos enemigos de Dios, pero en la cruz del Calvario, ahí se estableció una amistad entre el hombre y Dios. Y esa amistad nadie la puede romper, a no ser que usted le dé las espaldas a Dios. Pero esa amistad nadie la puede romper. Efesios 2.16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, ahí se puso final a la contienda, ahí se puso final a la discordia. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, usted y yo no volvimos amigos de Dios. Somos amigos de Dios por el poder de la cruz. Yo no soy usted, pero yo estoy más alegre que usted de saber que ahora yo soy un amigo de Dios. Dile que está a tu lado, yo soy amigo de Dios. ¿Lo están creyendo iglesia? Amigo, diga conmigo, amigos de Dios. Amigos de Dios. Somos amigos de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz de Calvario? En la cruz. Dile que conmigo, en la cruz. En la cruz. Ahí se canceló todos los decretos que fueron establecidos. En contra suya y en contra mía. Y alguien dice, ¿cómo pastor? Sí. Colosenses 2.14 dice. Anulando el acta de los decretos. Que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola. De en medio y clavándola en la cruz. Habían decretos. Dile conmigo. Habían decretos. Mire lo que dice esta versión. Todos los cargos que estaban en contra de nosotros. Desaparecieron. Cuando Cristo fue clavado en la cruz. Es decir. ¿Cuáles son esos cargos? Cargos de pecado. Maldiciones. Enfermedades. Todas las cosas que estaban en contra suyas. En la cruz del Calvario fueron clavadas. Usted se tiene que apropiar de eso. Hay una versión. Oído. Hay una versión que dice. La deuda que estaba pendiente. Fue cancelada. Y cuando la gente piensa y dice. Deuda. La gente piensa en una deuda. Tome asiento. La gente piensa en una deuda. De económica. Pero cuando usted no ha perdonado. Usted está en deuda. Cuando Dios no lo ha perdonado. Usted está en deuda. Cuando usted no ha arreglado cuentas con Dios. Usted tiene asuntos pendientes con Dios. Pero en la cruz del Calvario. Todo lo que estaba pendiente. Fue cancelado. Yo no sé. Cuál es la condición suya. Pero hay gente que camina. Como que si tuviera una deuda. Cuando usted tiene una deuda. Usted no puede dormir. Yo sé que aquí todos han dormido. Cuando usted lo llaman por teléfono. Para pagar una deuda. Usted dice. Wow. Pero por qué me están llamando tanto. Usted no sabe cómo hacer. Sobre todo si la deuda es de 10 mil dólares. 5 mil dólares. ¿Alguien está acá? Pero cuando una persona tiene deuda. Hasta toma pastillas. Yo quiero decirte. Que antes que Cristo fuera a la cruz. Tú y yo teníamos tremenda deuda. Y Cristo fue a la cruz. Y dijo. Teta le está. La deuda ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada. Ya mis hijos. Ya no deben nada. Todo lo pagué con mi sangre. En la cruz del Calvario. Dile al que está a tu lado. ¿Alguien está acá? Tome asiento. Vuelve a ver a alguien. Dilele la deuda ya fue pagada. Tocas a alguien. Dilele la deuda ya fue pagada. Hay gente que habla. Como que debe dinero. Hay gente que todavía no se ha podido perdonar. Y ya Cristo ya lo perdonó. ¿Alguien está acá todavía? Le estoy hablando a alguien el día de hoy. Alguien que se ve y dice. Wow. Me están hablando a mí directamente. Yo no sé cuál es tu condición. Hace cinco años. Hace diez años. Te está condenando que eres un mal padre. Te está condenando que no le diste tiempo a tus hijos. ¿Alguien está acá? Te está condenando que te casaste con otra mujer. Y que no fuiste capaz de sostener el otro matrimonio. Te está condenando. Y dice. Wow. Ahora estoy casado con otro hombre. Y mis hijos como que no lo aceptan. Te está condenando. Porque en algún lugar te enojaste. Tiraste la toalla. Dejaste ese trabajo. Y todos los biles están retrasados. Te está condenando. Porque cometiste un pecado. Fallaste. Fue hace tres años. Hace cinco años. Hace un mes. Te está condenando. Por muchas cosas. Y Cristo te dice en esta hora. Hijo mío. La deuda tuya ya está pagada. Yo la pagué en la Cruz del Calvario. Yo pagué todas tus deudas. Yo pagué por tu dolor. Yo pagué por tus tribulaciones. Yo pagué. La deuda está totalmente pagada. La deuda está totalmente pagada. Tú tienes que responder Decir por lo menos Gracias Cristo Valoro tu sacrificio Gracias Cristo Valoro lo que hiciste por mí En la cruz del Calvario Gracias mi Dios Porque cargo el poder de la cruz En mi interior En mi lomo En todo mi ser Vuelve a ver a alguien y dile La deuda Que tenías pendiente Ya te la cancelaron Vuelve a ver a quien está tú le dices La deuda Que ya tenías pendiente Ya te la cancelaron Yo no sé a quien le estoy hablando En el día de hoy En el reino En la tierra Tú estás escrito como un mal padre Pero en el reino No te vendes de la tierra Te vendes de la cruz Como un buen padre Le estoy predicando a la gente correcta Que el día de hoy Alguien se está apropiando Del poder de la cruz En esta hora Vuelve a ver a alguien y dile La deuda Ya fue pagada Yo saltaría Pero no solamente saltaría Yo capturaría Yo capturaría 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 Y me apropio Del poder De la cruz Me apropio De lo que Cristo Hizo por mí En la cruz del Calvario Yo la… The Grund Te vend Francesca Yo la… Yo la… Hay gente que le ha hecho la vida de cuadritos. Algunos de ustedes sienten vergüenza cuando se encuentran con aquella gente que ha hablado mal de usted, con aquella gente que los ha criticado. Pero si te encuentras con ellos hoy, mañana o la otra semana, no bajes la cabeza. Levanta tu cabeza porque todo lo que estaba pendiente ya fue pagado. Camina con tu cabeza en alto y habla a los cielos, habla a la tierra, habla al infierno y dile por el poder de la cruz. Yo he sido justificado, he sido exonerado de todos los cargos como que si nunca hubiera pecado. ¡Gracias! 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 Gracias.